Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a Ángel por este logro, porque es un mundo tremendo haber hecho esta forma, que está ayudando a muchísima gente. Yo estoy muy orgulloso de él, porque él es mi sofrido. Pero, hoy quiero también felicitar a ustedes un abrazo a la señor, por el día de todos vosotros. Ahora, voy con un testimonio, pero muy corciso. Yo tenía una persona, mi esposa, muy aséptica, no creía en estos productos. Bastó que en un solo día le empecé a sopar el hombro, porque no podía levantar el brazo izquierdo. Al día siguiente amaneció muy bien. A partir de ahí, ahora toma los productos. Gracias, Ángel. Desde todo, por favor. Testimonio, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Me llamo Elsa Rondán de Negrí. Soy terapeuta de salud. Y bueno, yo el testimonio que tengo es sobre mí primero. Que yo probé la primera vez, bueno, caminando, porque yo tengo el pie semiplano. Me caí. Y esa noche, yo llevaba de aquí, me iba justamente a casa. Y me caí, pero había un sardinel ahí que me tropecé. Y fui a dar como a dos metros por ahí. Donde yo en mi cartera llevaba la... El... De acuerdo.